Nace en Sevilla la asociación Mujer y Tauromaquia. Ya era hora, ¿verdad? Por fin. Los toreros se han pronunciado al respecto y han dicho que están encantados con que exista esta nueva asociación que pone en valor el papel de la mujer en los toros y algunos han dicho literalmente ya era hora de que la mujer tuviera un espacio en el mundo de la tauromaquia porque nadie ama a la mujer como un torero. Es decir, mate a la mierda. Además, no os preocupéis, vivió una vida buenísima corriendo libre por la cocina. Saludos de él, si queréis.